Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Este es su casa y obviamente seguimos festejando a Guayaquil. Y les comentamos que bajo la idea de reactivar el turismo en el tradicional Malecón 2000 de Guayaquil, por las fiestas julianas se inauguró un nuevo espacio creando para quienes les gustan las fotos creativas denominado selfieando. ¿Quieren conocerlo y saber de qué se trata? Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Andrea Camacho, quien se encuentra en los Jardines del Malecón para hacernos un recorrido. Adelante Andrea, te escuchamos. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días amigos televidentes. Y efectivamente nos encontramos acá en el Malecón 2000 festejando la fundación de la Perla del Pacífico. Y justamente uno de los lugares que se han abierto aquí en el Malecón para atraer a los turistas es selfieando. Acá se encuentran 11 estaciones, ahora que está de moda las selfies, las redes sociales, subir tu foto súper chévere. Aquí se han creado 11 estaciones creativas, divertidas, con temáticas especiales para que las personas puedan venir a tomarse sus fotografías. En el piso está colocado, luego afuera de cada estación en el piso está colocada, cómo tienes que ponerte para justamente tomarte la foto y que te salga perfecta. Vamos a seguir con el recorrido. Si me acompaña Luis, porque como les comenté al inicio, son 11 estaciones que componen esta exposición denominada selfieando. Quiero comentarles que todas estas obras que ustedes están viendo en este momento fueron creadas por artesanos que hacen monigotes aquí en la ciudad de Guayaquil. Porque también lo que se busca con esta iniciativa justamente es impulsar justamente la reactivación de los artesanos del comercio guayaquileño. Acá como pueden ver también está otra ciudad como en Ruinas para los que les gusta más la acción. Y justamente en este momento voy a conversar con Vicente Almeida, quien es gerente general de Fundación Malecón 2000, para que me cuente acerca de este increíble espacio que ustedes han creado justamente por las fiestas de Guayaquil. Sí, muchas gracias. Como usted puede ver, es alegría, es diversión. Hemos tenido una fiesta, estamos viviendo la fiesta juliana. Este feriado ha sido fantástico. Hemos podido llevar a la familia ecuatoriana a que la gente venga a disfrutar, a pasar un buen momento sano. Como usted ve, muchos escenarios, 3D, dimensión, mundo invertido. Tenemos también la oportunidad de poder disfrutar de las redes sociales, que es lo que hoy en día a los jóvenes, a la familia les gusta. Subir fotos o cosas que son muy importantes. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la elaboración de todos estos increíbles espacios que se han creado? Bueno, nuestro departamento de marketing de la Fundación Malecón 2000, con todos los artistas nacionales que nos han ayudado con chicos provenientes de sus ideas maravillosas que puedan desarrollar en este marco de un espectáculo que vale la pena por primera vez poderlo disfrutar en la ciudad de Guayaquil. ¿De qué hora a qué hora está abierto? De miércoles a viernes, de 12 del día a 10 de la noche, y los viernes, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Tiene costo la entrada? Sí, dos dólares, así que los invitamos. Vengan porque Guayaquil brilla otra vez y los invitamos. ¿Hasta cuándo va a estar aquí selfieando? Tenemos hasta el 19 de septiembre, así que hay bastante tiempo para que vengan a disfrutar de sus fiestas y de su malecón 2000. Así es, muchísimas gracias, porque la intención también es que el malecón se reactive y haya nuevos espacios, justamente como ustedes lo pudieron escuchar, abre sus puertas de miércoles a domingo este espacio para que puedan venir, aprovechar justamente los fines de semana y disfrutar de este nuevo lugar donde se puede tomar la selfie que usted tanto estaba buscando para sus redes sociales. Es importante mencionar que este lugar cuenta con todas las medidas de bioseguridad necesarias, acá hay un control de aforo y justamente también lo que le piden a las personas es que vengan con la mascarilla para que esta actividad también se realice de manera segura. Compañeros, ahora vamos a continuar con ustedes en el estudio, pero yo me voy a quedar aquí para tomarme mi selfie y luego ya retornar al trabajo. Continuamos con ustedes. Gracias, Andrés.